hoy el programa diálogo sin fronteras recibe el profesor claudio un piar carla de la universidad federal de alfenas y si hay bienvenido profesor muchas gracias me quedo encantado con la invitación podiendo volver a unicamp el profesor carlán es profesor de la universidad federal de alfenas en brasil pero también es un profesor de la universidad carlos tercero de españa madrid también colaborador investigador colaborador de la universidad de barcelona en cataluña españa y además de investigador colaborador de una universidad de lisboa así que es una persona que tiene muchas relaciones con él en la península ibérica y el tema de nuestra charla hoy es justamente sobre la cooperación entre brasil y la península ibérica portugal y españa sobre el estudio de la antigüedad entonces profesor carlán la primera pregunta es cómo está cómo se puede caracterizar esta trayectoria de cooperación entre brasil un país de habla portuguesa y la península ibérica y en particular españa y portugal vale que pasa todos los trabajos realizados con la antigüedad y la influencia muy grande que tenemos en brasil desde las relaciones internacionales con españa portugal y con los otros países latinoamérica pasa desde 1960 70 y muchos investigadores brasileños empezaron también sus estudios principalmente en españa en la década de 80 por ejemplo el profesor fronhague cuando estaba en madrid de ese periodo y después con estas primeras relaciones de estudios de de sus trabajos de investigaciones otros brasileños empezaron a hacer las mismas las mismas cosas lo que pasa en 90 en 2000 nosotros fomos empezamos a hacer un trabajo más no solo de estudios pero de de investigaciones conjuntas con grupos de investigaciones de barcelona de lisboa y también de latinoamérica por ejemplo estamos empezando en la universidad de arqueología de arqueología iberoamericana y ya a poco pedimos las becas para en julio para participar de las excavaciones en amaya con la universidad de lisboa ejemplo el primer paso con lisboa con el grupo de investigaciones y arqueología de profesor carlos fabián y américa guerra bueno la cooperación entre los equipos brasileños y de la península ibérica está digamos compartida en diferentes lugares en brasil así que país muy grande así que hay gente que trabaja en diferentes estados en cooperación con los españoles y portugueses y una cosa que me llama la atención en en la contestación del profesor carlan es justamente el hecho de cooperación en relación a la investigación arqueológica porque hoy día el estudio de la antigüedad está muy dependiente de las de los nuevos aliascos arqueológicos entonces la cooperación arqueológica es una parte importante de este de esta cooperación el profesor ha trabajado en excavaciones en con el equipo de la península ibérica en particular de barcelona en roma así que la pregunta siguiente es cuáles las oportunidades que los jóvenes que están nos oyendo ahora en brasil pero también en portugal y en en españa cuáles las oportunidades para la gente hacer este tipo de investigación arqueológica compartida bueno una gran oportunidad desde 2000 empezando 2000 ha cambiado mucho que pasa ejemplo testáticos como testáticos que el serpac que el grupo de investigación de la universidad de barcelona que el catedrático de la institución de la institución de historia antiga el profesor josé remesal que hace todo el trabajo de la dirección de todo todos los años creo yo que en septiembre hace las excavaciones en testáticos es decir un sí 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 en roma sí 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 es un testáticos donde se queda la la muralha de aureliano aureliano ahora no ahora pero si se queda hablo mucho es roma dentro de los muros pero a 100 200 años atrás es un bairro lejos lejos ahora ahora se ha quedado en el mismo sitio lo que pasa en septiembre tom hace siempre las excavaciones y invitaciones para varios estudiantes no sólo de brasil o argentina como también de áfrica tenemos muchos en testáticos marroquinos investigadores marroquinos argelinos hay muchos lo que pasa hay una grande interacción de estos varios grupos y como las excavaciones ejemplo de testáticos en roma desde 1989 todos los años y también todos los años hacen una publicación de la que ya hay muchas descobertas que pasa que testáticos es un basurero del mundo romano todas las basuras de roma para testáticos y ahora y ahora y ahora con las excavaciones he encontrado varios ánforas principalmente ánforas que hacía todo el comercio de roma con abética que este vídeo hasta el ejemplo el africano entonces de un amplio un comercio muy grande y este comercio que pasa la organización no apenas no sólo el comercio la organización la cultura la política todo eso se pasaba en esos sitios así que hay digamos resultados novedosos a partir de la investigación arqueológica y en relación ahora en relación a la cooperación aquí desde el punto de vista de brasil las universidades tienen cooperación con portugal españa y esto permite que los alumnos nuestros brasileños puedan acceder a estas investigaciones arqueológicas las investigaciones de las bibliotecas así que es una oportunidad única entonces yo preguntaría una cuestión que es la como los estudiantes brasileños aceptan o como están abiertos de este tipo de oportunidad vale españa tiene a españa una beca del ministerio de cultura y deporte educación cultura y deporte una beca para para todos los estudiantes de latinoamérica que pasa brasil no fue una colonia espanola pero por las relaciones internacionales de una amistad hace entonces también para brasil esta beca también estamos incluidos estamos en brasil también que pasa el alumno hace una inscripción normal y puede tener o no la como cualquier peca como los convenios de las universidades brasileñas espanolas y portuguesas el profesor el profesor ideal el profesor hace un proyecto incluyendo las dos universidades y sus alumnos también es que pasa por ejemplo que estamos haciendo ahora con lisboa ahora con lisboa y en 2017 pretendemos hacer con barcelona también el mes de el mes de septiembre para este espacio que pero entonces con eso los alumnos pueden cambiar tanto los brasileños para españa cuanto por ejemplo de esta mañana caso el español o portugal cuanto también puede cambiar los alumnos de españa para estudiar a brasil haciendo estos cambios por esto que muchos profesores españoles y portugueses viene a brasil regularmente para dictar a charlas pero también incluso postdoc gente que trabaja con investigación en portugal y españa viene a brasil para estudiar temas digamos novedosos de brasil desde el punto de vista teórico punto de vista metodológico entonces la pregunta que yo voy a hacer profesor carlan es como éste los europeos desde el portugués español consideran la investigación brasileña sobre la antigüedad como usted considera que es la recepción de la investigación brasileña bueno en 2009 estaba en un congreso en segovia y la conferencia principal fue de profesor peter braun de la universidad de principal braun hablado algo que pasa yo era el único brasileño entonces braun fue hablar conmigo mucho gusto encantado en su charla braun habló de importancia de las investigaciones brasileñas sobre la antigüedad así que él ya conocía si este braun esteve en brasil en porto alegre un congreso en 1996 si braun no habla portugués pero leer muy bien en portugués entonces braun estaba hablando sobre que la importancia que pasa que los brasileños los historiadores brasileños escriben sus investigaciones sobre la antigüedad para los pueblos para las populación pueden entender como el ejemplo de braun como los poetas como los escritores brasileños como ejemplo euclíseo da cunha mario quintana machado de asis que braun lee todo estaba y esto es una prueba de cómo las investigaciones sobre la antigüedad en brasil ha cambiado y un par de años se queda en las principales del mundo y también una cosa que usted tiene esta investigación sobre los acervos de museos brasileños de numismática moedas antiguas así que otro otro aspecto que me parece importante resaltar es justamente la investigación de fondos arqueológicos que están en brasil material arqueológico que está en brasil en este caso de las monedas hay con qué tipo de monedas que hay aquí que puede interesar a los ibéricos bueno en brasil tenemos la más grande colección de monedas de latinoamérica moneda romana sí bueno de todos romanas griegas vale son más de 130 mil monedas romanas creo yo que eso de 20 20 25 mil monedas romanas de de la república romana el imperio vale antigüedad tardía todo de todo todo lo que pasa esta colección se quedó cerrada muchos años entonces pocas personas la conocían un par de años nuevas investigaciones y esas monedas empezaron a ser conocidas el mundo europeo latinoamérica e estados unidos en los congresos empezaron a hablar mucho sobre estas monedas y muchas de estas monedas no hay registros en catálogos y ahora ejemplo tengo algunos alunos y también y otras universidades el río de janeiro están empezando sus trabajos con estas monedas que están más más que todo en río de janeiro sí sí el museo histórico nacional el río de janeiro sí la se queda todo y con eso nuevas investigaciones nuevas personas nuevos trabajos y qué pasa que la antigüedad no se puede estudiar la antigüedad sólo con los textos ejemplos claro ejemplo estrabón estrabón hay un la obra de estrabón sobre la península ibérica estrabón cita la ciudad de ampúrias la catalonia belísimo sitio no nordeste de catalonia cerca de francia vale entonces estábamos bueno ampúrias la ciudad y homenaje a deusa artemis pero en la ciudad si hay una estatua muy grande al centro de la ciudad que toda la ciudad griega había un dios bueno la estatua no es de artemis es la estatua de de dios de la medicina como es la estatua de asclepio no de artemis sí porque naturalmente estrabón no había vinculado a la charla hablado con otro pero no conoció la ciudad lo que pasa la cultura material explica una cosa y nos podemos todos nosotros directa y directa que puede ver esto no qué pasa la obra de estrabón importantista sí muy importante pero qué pasa en algún sitio estrabón pero otro tampoco se conoció no 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 podía viajar como vale para eso bueno profesor carla muchas gracias por participar en el programa porque yo estoy seguro que los del público brasileño el público español portugués y de otros países latinoamericanos que están ahora con este con nosotros en este programa están encantados con estas posibilidades de cooperación entre brasil y los colegas de península ibérica y de américa latina así que muchas gracias por participar en el programa vale maestro para mí un gran honor mucho gusto yo acuerdo a todos que este y todos los otros programas diálogos sin frontera están disponibles en el sitio de la rt unicamp y también en el sitio canal youtube de la misma televisión y con eso invito a todos al próximo programa diálogos sin frontera no 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 no